Carolina 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 Ayua Mami Mami Carolina Carolina, no te quiero nada, no te quiero, te quiero, te quiero, Carolina, Carolina, se está en paz, te quiero, te quiero, Carolina, Carolina, un maldito que no va a merecer a mí, no vale que hubiera, eso, bailar con mi yuchi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!